Y vamos a charlar con el doctor Gonzalo Hernández Licona, economista, director de la Red de Pobreza Multidimensional y también exdirector del Coneval. Gonzalo, doctor, muy buenas tardes. Hola, Dan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues, planteando esta situación que tenemos enfrente, que es 2021, un año electoral, en donde los programas sociales podrán convertirse en botín político o esto ya se acabó. Mira, nunca se va a acabar, porque, a ver, nada más uno para ser sinceros y ser transparentes y tampoco, o sea, por un lado, no cortarnos las venas y luego vemos cómo solucionamos. O sea, afortunadamente estamos en una democracia, Dan, y lo que dice la democracia es, quien tenga más votos gana. Y, por lo tanto, todo el mundo quiere enamorar a los votantes, tanto la gente de la oposición como la gente del gobierno, aquí y en Estados Unidos. Aquí y en Canadá, donde hay elecciones, la gente busca enamorar al votante desde la oficina del Ejecutivo y de la oposición. Entonces, eso es natural, por alguna decirlo, es lógico, más bien, que los gobiernos busquen incidir en el voto y vía la política pública y a veces atrasando acciones o adelantando acciones, en fin. Lo que tenemos que estar pendientes, Adán, es que este proceso no afecte los resultados de la política social. Es decir, que los programas, sobre todo, sean programas que sirvan, que los programas sean programas que están solucionando las broncas de la población. Y es ahí donde los análisis serios dicen, a ver, no sé si tú vas a salir a promover el voto, pero sí te pedimos como ciudadanos que soluciones las broncas. Entonces, por ejemplo, en el 2021, desde mi punto de vista, tenemos programas sociales, los que tenemos ahorita el gobierno, que no están solucionando el problema enorme de la pandemia. No lo solucionaron en el 2020 y tampoco lo van a solucionar en el 2021, porque son programas que no fueron diseñados para la pandemia, en primer lugar. Entonces, hay que seguirle exigiendo al gobierno que los programas sociales y la política social, sea una política social que busque dar resultados en materia de pobreza, en materia de desigualdad, en materia de avance en el acceso a los derechos sociales. Es lo que hay que exigir. Entonces, obviamente, en un año electoral como este, se presta más al tema político que al tema de resultados. Y lo que tenemos que exigir medios, periodistas, ciudadanos, ciudadanas, es que los gobiernos sí actúen con responsabilidad. Gonzalo, cambió un poco la forma de entregar estos apoyos, estos apoyos de programas sociales. Ahora, ¿qué riesgos implica este apoyo de entrega de manera directa? Antes había ciertas condicionantes y ahora incluso puede ser hasta en efectivo. Mira, el efectivo ha estado también en el pasado, Adán. Obviamente, el efectivo se presta, pues, uno, a muchas tranzas. Dos, a poca transparencia. Y tres, sí a mostrarle a la persona que aquí hay una lana en efectivo que te mande el presidente o el gobernador. O sea, por eso te digo, esto de andar haciendo caravanas con el dinero público para el tema político no es nuevo. Me acuerdo yo al gobernador de Veracruz hace unos años, Fidel, repartiendo de su manita la lana para los programas de empleo temporal. Fidel Herrera. Hoy se presta, entonces, los años electorales se prestan para eso. Los servidores de la nación se pueden prestar para eso. No quiere decir que todos busquen eso, pero sí hay una tendencia de identificar el apoyo con el presidente. ¿Te acuerdas que los servidores de la nación hasta hace poquito traían en sus chalecos el nombre del presidente? Lo cual no solamente contraviene los procesos democráticos que hemos acordado, sino que es francamente la idea de que cada apoyo social tiene un elemento electoral. Y en el 21, pues, eso no va a desaparecer, más bien se va a acrecentar y hay que estar muy pendientes. Obviamente, el mensaje más importante a la población, si es que la población mayoritaria que vota nos puede hacer caso a un... Es decir, oiga, vote por quien crea conveniente independientemente quién le dé regalos o quién le dé lana, ¿no? Que eso en parte es lo que decía, con cierta razón, el candidato al observador. Decía, a ver, aunque los maicen, pues, voten por quien se quiera. Pero aquí igual, ¿no? Si aquí el mensaje debe ser el mismo, no importa quién te da regalos y quién te enamora, pues tú vota por quien conscientemente creas que va, que te representa mejor, ¿no? Del partido que sea. ¿Qué diferencia podría haber, ya que hemos hablado un poco del pasado, de aquel programa nacional de solidaridad, de solidaridad con estos siervos o servidores de la nación que son promotores, como aquellos comités de solidaridad? Mira, hay similitudes, claramente. O sea, lo que en el fondo, no... Lo que hizo Solidaridad, que había ideas buenas en Solidaridad, pero sí era un programa que casi, casi el presidente se saltaba a las secretarías, a los estados, a los municipios, para el presidente Salinas dar casi, casi de su mano el apoyo directo de la presidencia a la población en los territorios. Entonces, el presidente quería tener presencia, el presidente quería incidir políticamente a su favor en solidaridad. Y claro, muchos de estos elementos comunitarios, pues, tenían mucho de política. Y aquí, siendo diferente, pero yo veo que nuevamente es el presidente es el que lleva el recurso, el presidente y sus servidores de la nación, que es este equivalente, es esta extensión del brazo presidencial para decir, mire, el presidente te da eso. De hecho, hay videos por ahí que alguna vez vimos donde claramente hacían que el beneficiario le agradeciera con lágrimas en los ojos al presidente López Obrador por los apoyos. Entonces, ojalá, te digo, que seamos y vayamos siendo cada vez más maduros en la democracia para decir, aunque venga aquí el presidente, el gobernador, pues, yo voy a votar por quien yo quiera, independientemente de que me dé una lana o no. Doctor Gonzalo Hernández Licona, economista, ex consejero de Coneval, te agradecemos mucho esta participación, estos comentarios aquí en Meganoticias TBC. Muchas gracias, Adán, y suerte en el día. Gracias, igualmente. Nosotros vamos a un corte, regresamos con más información y noticias aquí en Meganoticias TBC. ¡Gracias!